Para continuar con lo que venimos trabajando, que tiene que ver justamente con las acciones sostenibles y todas aquellas iniciativas de los diferentes municipios de la provincia de Tucumán, ahora estamos con nada más y nada menos que el referente y la persona a cargo de Medio Ambiente del municipio de Famellá, él es Roberto Rojas, a quien le damos la bienvenida a Impacto Sostenible TV. Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Estoy bien contento por el impacto que me causó ver esto que se está generando desde un sector público de comunicación que se convierta en monte en toda la provincia porque realmente es súper, súper necesario lo que se está haciendo. Para nosotros es fundamental poder tener la palabra de los municipios y también de las comunas en nuestro programa, es por eso que queremos saber cómo está trabajando hoy en Día Famellá con respecto al medio ambiente. El Famellá es algo especial en la provincia porque somos un departamento de 15 kilómetros con 50.000 personas en el radio urbano y eso provoca y nos cruza el río por la ciudad y dos cauces más de al norte y al sur, eso a nosotros nos tortura el río, así que estamos trabajando un equipo de obras públicas, de asesoramiento ambiental, coordinando con INTA y con todos los factores que se pueda hacer para realmente, si de aquí a unos 8 años más, tener realmente un impacto sustentable en el municipio, porque no es de un día para el otro, está trabajando hace 20 y tantos años que venimos trabajando y hoy podemos mostrar el río cómo se lo está cubriendo la parte oeste para que no impacte en la ciudad, pero también tenemos que cubrir la parte este para que no impacte el crecimiento que tuvo la ciudad hacia el este. Roberto, sabemos que usted está hace muchísimo tiempo trabajando con el medio ambiente, pero ¿cómo ve ahora estos últimos tiempos los desafíos y cómo la comunidad se está complementando en cuidar el medio ambiente? Por ejemplo, yo soy ambientalista. Hace 40 años que el río me ha convocado a trabajar porque nos llevó dos veces la ciudad al río y todos nos pusimos un grupo de gente que ya estamos quedando tres o cuatro de ese grupo de 40 que había en la década del 80. Pero lo importante es que el proyecto de ciudad lleve incorporado esto, el proyecto político de la provincia, también que tenga mayor incidencia en cada uno de los lugares. Como lo decían nosotros, tenemos tres ríos de departamentos que hay 15 kilómetros. La norte se origen a una cuadra de la plaza, pasa la ría. Así que nosotros tenemos que hacer una inversión grande, no solamente económica, sino técnica de crear conciencia de descuento. Tanto es así que en estos días que con todas las supervisoras de distintos niveles de educación, ya venimos trabajando y bueno, teníamos previsto hacer una forestación masiva del 17, pero por razones de compromiso van a pasar unos días más. Pero la idea es que pronto hay 15 mil árboles, por lo menos hasta que llegue la gestión. ¿Cómo están respondiendo los vecinos a esta propuesta ambientalista que se da desde Fama y Ya? Sí, los mellizos son los mellizos, ellos confían mucho en la gente, eligen a su gente, la mayoría son de 30 años a la par de ellos, entonces dice, vos encárgate y encárgate, hay que proteger el monte, nosotros no tenemos monte. Yo escribo historias y sabiendo un paso por Tucumán, han dicho que el Jardín de la República cuando fue a San Pablo, por la forestación, por la flora, la inmensidad de los árboles, autóctono, y fuera no hay 20 kilómetros para arriba, hay un resto de monte y todavía lo están agrediendo, porque ahora las empresas ellos compran, ven, instalan, calculan sus ganancias y no les importan muy mucho de lo que puede pasar con el impacto ambiental. En la zona de Fama y Ya hace falta, urgente, urgente, en un plazo de 10 años, recuperar el monte autóctono. Con árboles, por ejemplo, como el timbo, el timbo es un árbol poco conocido en Tucumán, pero muy conocido a la vez, porque nosotros le llamamos pacará, tiene una capacidad de oxígeno tremenda, pero tremenda, y prende, corta un gajo y se pone y prende un árbol. Entonces, deberíamos hacer, en conjunto con todos los municipios, que es la forestación barata, económica, que no lo podemos autohacer nosotros. Bueno, el intendente, el doctor Enrique Orellana y, bueno, el legislador, cinco viveros tenemos en Fama y Ya. Estamos capacitando a la gente para que produzcan no solamente flores, sino árboles. Y árboles de distintos portes, de distintos, para el centro, pero mucho más para hacer las alamedas, que hay cinco en Fama y Ya, camino a la fronterita, en el autopista, hay distintos lugares, pero es muy mínimo. A pesar de la importancia que tiene frente del cabildo, ustedes pueden ver una alameda que, me acuerdo, un director que se fue, nos asesoraba a nosotros hace diez años, y nos dio, tomen y planteen 50 álamos, y ahí están, frente del cabildo. Cuando pasan por Fama y Ya, ven, es como un símbolo del compromiso con la sociedad. Roberto, con respecto a eso, qué importante es también manifestar que tenemos un país maravilloso, una provincia hermosa, y eso trasladarle a las generaciones, y justamente uno cuando siembra un árbol, siembra futuro, porque a veces quien lo siembra, capaz que no va a ver las bondades de ese árbol. ¿Qué programa están trabajando dentro del municipio con relación a esto? Desde forestar, desde gestión de residuos, ¿cómo se viene trabajando? Sí, ahora nosotros tenemos convenios con la nueva directora de INTA, una ingeniera muy abierta, con muchas posibilidades, y recomendamos a los agricultores, especialmente a los minifundistas, que no agredan el impacto, porque a veces hay dos árboles en su tierra, y a veces hay dos árboles en su tierra, porque a veces hay dos árboles en su tierra, y después lo grave de Fama y Ya también es la contaminación. Nosotros tenemos tres ríos y cuatro cauces de arroyos de 20 kilómetros, desde el cerro para abajo. Y eso es todo el soporte que hace el citro, de lavar los tachos con productos químicos, todo al río. El ingeniero de la fronterita, gracias a Dios, hay un compromiso ahora con esta empresa que tiene azúcar de famayá, como le dije, de mejorar, de mejorar. Están trabajando, me han invitado hace unos días para ver el proyecto de la nueva cachacera, de la nueva planta de tratamiento de los residuos del ingenio, porque ese canal que sale de fronterita termina en el Aranilla, 22 kilómetros, pasa por cinco cuadras del centro de la ciudad, Baviera, y va a terminar allá, pasando Manchalá, en Río Colorado. Es tan intensa la necesidad de que se trabaje ambientalmente. Y quiero hacer un llamado a la reflexión. A todos los que tienen poder de decisión, trabajemos por medio ambiente, por un impacto sostenible. Trabajemos, generemos con las escuelas, con los trabajos, con los agricultores. Yo conozco la zona del Alto Valle del Río Negro, y toda la zona del Alto Valle tiene cortinas de álamo. Cada 100 metros, cada hectárea, está cortinada por los vientos. Y eso que era un desierto hace 100 años. Hoy, Regina, por ejemplo, Chichinales, toda esa zona, es un vergel. Y nosotros que tenemos todo el verde, estamos soportando la falta de agua. Roberto, ¿qué opinan desde el municipio del cambio climático? No. ¿El cambio climático? ¿Con qué están...? O sea, ¿están trabajando algo con respecto a eso? Ya, bueno, en la zona media ya no hay que sacar lo que es doble, fama allá, montero en la cumbre. Pero nosotros más, nuestro río nace en la cumbre de mala mala. Y solo hay resto de montes. Inclusive ahora están haciendo, que es una gran pelea, porque están haciendo desmontes selectos. Busca donde hay un cedro, donde hay un árbol de valía en la madera. Y, bueno, lo bajan. No hay un desmonte con topadora, como se ve en Santiago, como se ve en... No, pero cada árbol que corta en el río vale por 100 de hoy. Entonces, la Secretaría de Agricultura debería tener una acción fuerte del control y la inspección y la autorización de ello. Roberto, desde Impacto Sostenible TV queremos agradecerle la visita, queremos agradecerle compartir toda la información de lo que se está trabajando en Famayá. Y también felicitar a la gestión de Famayá, del municipio, porque entendemos que la política de ambiental tiene que ser una política de gobierno y de Estado. Tiene que continuar a pesar de las diferentes gestiones. Así que desde acá están las puertas abiertas para que quieran venir nuevamente Impacto Sostenible TV. Sí, es muy importante y le agradezco al canal y a ustedes la posibilidad que nos comuniquemos, que comparemos. Como lo digo yo, cuando hagamos esta presentación por la paz, que intentamos plantar 1500 árboles. Intentamos, porque no todo lo vamos a tener comunicado, nos vamos a mandar imágenes o si alguien puede venir, porque gracias a Dios tengo un asesor, él tiene en el municipio un asesor como el ingeniero Eugenio Laje, muy, muy amplio en su conocimiento y estamos mandando un equipo que realmente sea el primero. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Impacto Sostenible TV. Gracias.